Bueno, Gustavo, para Primicia ya. Bueno, se vienen en mayo los Martín Fierro y la radio vuelve a estar apartada de la televisión en los premios. ¿Cuál es tu visión acerca de este tema? No me gusta y no lo entiendo porque Aptra es Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina y no entiendo por qué la fiesta es separada. No me parece bien, me parece que no le sirve tampoco al canal que lo transmite. Es posible que sea un pedido del canal para hacer una fiesta más corta y más intensa y con más rating. Pero para mí es un error porque vos fijate que ellos hacen, por ejemplo, la alforma roja. Hacen la alforma roja ¿por qué? Porque quieren estirar la fiesta de Martín Fierro. Y yo creo que al estar la radio hacen una fiesta de tres horas. Si fuese solamente de la televisión es una fiesta de hora y media. Así que creo que no le comía a nadie. Hace un rato pregunté por qué. Me dicen también que es porque el cubierto, aunque sea de canje, sale mucha plata. De comer a 700 personas y en este caso la fiesta sería para 350 o 400. Pero entonces me están mintiendo que dicen que después la radio va a tener su fiesta. ¿Pudiste hablar con Luis Ventura de esto? No, 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 sabía que era una idea de él. Para mí es un pedido del canal que transmite el Martín Fierro. Bueno, además en la radio hoy tenés figuras como en la televisión. Por ejemplo, vos hablás de la radio, hablás de La Nata, hablás de Longobardi, hablás de Novaresio, hablás de Real, hablás de Del Moro, hablás de Cacela, hablás de Fantino. O sea, los mismos que trabajan en la televisión trabajan en la radio. Así que no me parece acertado. Es una fiesta linda que vivíamos todos los que trabajábamos en la industria de la televisión. Y hoy hay que separarse. A mí no me preocupa porque creo que voy a estar igual. Ya que programas deportivos muchos no hay y estaremos cernados. Así que voy a ir igual. Pero no me gusta separar a la gente de la radio y de la televisión porque está cerca de discriminar. ¿Y cómo tomás esta histórica marginación, si se quiere, del programa tuyo en la red deportivo con respecto a Aftra y lo Martín Fierro? ¿Discriminación que no está, decís vos? No, históricamente nunca se premió. Ah, nunca la ganábamos. Nunca la ganábamos, pero, qué sé yo, yo... Confías en la buena fe de los votantes. Sí, yo el año pasado estaba enojado porque ganó una radio que no fue al Mundial en el año del Mundial. Nada más que por eso. O sea, fue para cualquiera, es un gusto de ciertas personas. El Negro Oro fue el número uno en la radio de 10 años y nunca ganó Martín Fierro. Yo me acuerdo de la Buraco en Niembro, que era el número uno y nunca ganaba Martín Fierro. Así que no sé tampoco cuánto saben de deportes los socios de Aftra. Pero creo que en algún momento lo vamos a ganar. Lo merecemos hace rato. Si lo dan o no, a mí lo que me interesa es ir a la fiesta, encontrarme con la industria de la televisión y con mis colegas, porque la pasamos muy bien. La última que vas a entrar a la radio. Martín Libre está haciendo un programa muy parecido en Foxport del Show del Fútbol. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque sé que él miraba nuestro programa, lo ha declarado hace poco, es amigo mío. Está Ángel Sánchez que trabajaba conmigo, estaba Caruso Lombardi que trabajaba conmigo. Y me parece muy bien, es un honor para mí que él tome cosas del programa. Hace también, tiene su impronta, tiene su manera de conducir y me gusta que le vaya bien. Gracias Gustavo, éxito.